La Red Misionera Global CCI presenta Avanza y Conquista en las Naciones En las iglesias CCI nos hemos preparado para celebrar juntos el Día de Primicia Misionera. Sí, en este día, bajo el lema Avanza y Conquista en las Naciones, estamos ofreciendo al Señor nuestra Primicia Misionera para fortalecer los recursos y hacer posible el trabajo que realiza la Red Misionera Global CCI con alrededor de 250 iglesias y proyectos misioneros en 22 países y 4 continentes. Nuestras aportaciones como iglesia nos permitirán honrar el compromiso ya adquirido por la Red CCI para el período de julio a diciembre del 2012, dando así continuidad al sostenimiento financiero de muchas congregaciones, pastores y misioneros en países en América, Europa, Asia y África. A continuación, algunas de las noticias y avances sucedidos en CCI. CCI Ixtenco, México Se constituye en la más nueva iglesia CCI fundada en el país, con el pastor Omar Esteves Lizardo y CCI Chinaguapán, con la pastora Marisela Díaz y sus admirables reportes sobre el desarrollo de la obra. En Honduras, la iglesia Misión Cristiana Nueva Jerusalén, bajo la dirección del pastor fundador Germán Sánchez Vázquez, se afilia a la Red CCI con seis congregaciones en el país. Siempre en Honduras, en Minas de Oro, Comayagua, la iglesia El Buen Pastor, con un hermoso grupo de feligreses quienes solicitaron su afiliación al CCI y se les envió un pastor para hacerse cargo de la obra. CCI Heredia Costa Rica Expande su acción misionera con el establecimiento de CCI Cañas, con los pastores Edi y Katia Valverde y una nueva obra CCI en Tierra Blanca, Cartago. CCI Panamá cuenta ya con cinco congregaciones en la ciudad de Panamá, afiliadas recientemente a las iglesias Casa Viva dirigida por el pastor David Nuño y el Centro de Restauración Familiar Vida Abundante con el pastor Alvin José Sánchez. En Cuba, el pastor Benjamín Coca, presidente de la Primera Iglesia Pentecostal de Cuba, que cuenta con 40 iglesias, ha manifestado su interés de afiliarse a la red CCI. El pastor Sergio Moya Lizama, con un acelerado crecimiento y consolidación del liderazgo, ha alcanzado un total de 46 iglesias en Chile y Argentina. Hermosos avances de la congregación CCI en Talca, Chile, con el pastor Guillermo Moya. Nueva obra CCI en Mendoza, Argentina, con el doctor Juan Zúñiga, pastor de esta nueva iglesia. Se afirma obra levantada en Torroella de Mongri, España, con los pastores Ignacio y Andrea Lucero, quienes bendecidos nos comparten que ya disponen de un local para sus reuniones. El pastor Ruel Pacrin, presbítero para CCI en Asia, quien cuenta con 20 pastores y líderes a tiempo completo, nos comparte un pastor de Geylepu, ciudad al sur de Bután. Manifestó su interés, así como el de dos pastores más, de asociar sus iglesias a la red CCI. En Nepal Oriental, existe ya una nueva iglesia CCI, en un pueblo remoto llamado Tanchuli, caminando cinco horas sin parar para visitarles. El pastor Jan Bahadur Tapa y su congregación se unieron al trabajo del pastor Ruel en CCI, en Nepal. En India, el hermano Simón Pradhan se unió al equipo de trabajo para servir a Dios en Aritar, cerca Renoc. Sikín y el hermano Das Sudet salió de CCI, Kalimpong, con la misión de plantar una nueva obra en Darjelin, Kaijalei. El pastor Rafikesh Shabbat realizó un exitoso evangelismo. Dio inicio a una nueva iglesia CCI en la ciudad Karidya, estado de Punjab, Pakistán. Se realizan acciones de establecimiento de cuatro nuevas iglesias en el país de Ghana, en los siguientes lugares. Ejura, comunidad agrícola a 60 millas de Kumasi, Pasa, en la región de Volta, a unos 170 kilómetros de Acra. Yohabén, a 19 kilómetros de Kumasi. Y Atia, un pequeño pueblo cerca de Boancra. Con nuestra primicia misionera, podemos también ofrecer cobertura espiritual y apoyo financiero a pastores e iglesias en cuatro nuevos países, donde Dios ha abierto puertas al CCI y confirmado por medio del obispo René Peñalba, importantes acciones misioneras de la manera siguiente. Perú, la iglesia Torrefuerte en Lima, Perú, dirigida por el pastor peruano Josué Revilla Díaz, se afilió a la red CCI, quien se compromete a que, juntos, establezcamos el reino de Dios en el mundo. Brasil, el pastor Washington Luis Páez de Sousa, abogado y notario de nacionalidad brasileña, pastor de la primera congregación CCI en Brasil, en la ciudad de Paraopeba, en el estado de Minas Gerais, ha iniciado acciones puntuales para establecer una nueva iglesia CCI en Belo Horizonte. Uganda, el pastor Kela Nyonyesa, de CCI God Grace Ministry, trabajando para el Señor desde la región de Huebuye, en Kenia, ha establecido dos nuevas iglesias CCI en su vecino país de Uganda. Tanzania, siempre el pastor Nyonyesa, acompañado de pastores de las 14 iglesias CCI en Kenia, realiza acciones de alcance y establecimiento de tres nuevas iglesias en Wansa, ciudad meridional de Tanzania. En resumen, todo esto representa para el CCI nuevas oportunidades para predicar la palabra del Señor, alcanzando así a otros lugares con el Evangelio, aceptar nuevos retos como ser, ayudar al establecimiento de nuevas iglesias, brindándoles cobertura y apoyo financiero, y ayudar a lograr un mejor desarrollo de las iglesias recién afiliadas al CCI en estos países. Esto es, avance y conquista en las naciones, de lo que hasta la fecha Dios nos ha permitido hacer en el mundo. Pero continuamos de manera esforzada, desarrollando un trabajo sistemático y responsable, con lo que Dios nos muestra hacer en Tegucigalpa, en Honduras, en América, y en los países del resto del planeta, para que el Reino de Dios siga estableciéndose en más lugares y personas alrededor del mundo. Bendecimos a Dios por contar con cada uno de ustedes, con su valioso apoyo y compromiso con la obra, poniendo juntos a la disposición del Señor nuestras vidas, nuestros recursos y la Iglesia misma, en pro de la meta que abrazamos como nuestra tarea principal, las misiones. Porque en CCI somos una iglesia misionera por excelencia, y el ánimo siempre es continuar fieles.